Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Valentina. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catalina, Benito y Valle. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Catalina. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alejandra Alón Galli. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Alejandra. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelina Martínez Sánchez. Adelina Martínez Sánchez. El Haya. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por El Haya. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antonio Rodríguez Martínez. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por António. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con tu luz divina y el amor de nuestra Madre. y la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a bendecir a vuestros hijos, también a vosotros, con este agua, que nos recordará la gracia del bautismo que un día hemos dado a vuestros hijos, y a vosotros os recibirán vuestros hijos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Hasta la gracia del Hijo y del Espíritu Santo! Gracias. Gracias.